He logrado convencerlos. ¿El hijo de Ra? ¡Qué locura! ¡Y qué raro! He visto cosas así. Si te esfuerzas lo suficiente en creer algo, podrás creerlo. Y también podrás hacerlo. Sara, no quiero discutir, pero esta tarea la podría hacer mejor yo solo. Deja de decir tonterías. No pienso quedarme esperando mientras tú peleas. Escucha, será más rápido así. Me resultaría más fácil entrar a mí solo. Vale, se hará como dices. Estaré muy cerca. Mejor no llamar la atención por aquí. Es un hombrecillo demente, pero tiene un ejército propio que acata todas sus órdenes. Me da más miedo ver lo que hará a continuación. Sigue comunicándose con ellos de algún modo. ¿Puede hacer eso un hombre normal? Sí, es un dios. Una jaula no le detendrá. Seguro que sigue allí. Ya es para. ¡Eso! ¡Morir! ¡Casa número de aquí! ¡Casa número de aquí! Eso no es un juguete Suéltalo Te voy a destripar Tengo mejores cosas que hacer A ver El fuego no le afectaba De verdad Morís fácilmente por un dios No soy nadie Nadie Pero cuando el hijo de Raz y Jergen la montaña Y dice así sea Así es Lech Les ordenaste matar No lo lamento Lo lamenta Bayek de Siwa Yo perdí a mi familia Tú a la tuya Es nuestro derecho hacer cuanto nos venga en gana No Somos distintos Quemaste granjas Mataste inocentes Estás loco Hipócrita Podrías apilar miles de cadáveres ante mí Pero no cambiaré de opinión El mundo arderá La orden no podrá salvarlo Y tú arderás con él, Medjay Así camines Por la faz de la Duats Ok Yo avivaré el fuego No has elegido la mejor Elección de palabras No has elegido la mejor El hijo de Raz ha muerto Era inquietante Su locura casi tenía sentido Si contemplas la locura suficiente tiempo Verás cierta lógica ¿Ahora qué? ¿Los fuegos cesaron? ¿Y las granjas están a salvo? No lo sé Pero yo tengo hambre Volvamos a la granja para celebrarlo en paz ¿Es una proposición? Tú eres el Medjay Adivínalo Mi puerta está abierta Y la fruta es dulce Ha muerto Debo contárselo ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No me acuerdo donde es Tampoco me va a molestar No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues moriré. Tengo que hacerlo. Eres valiente, pero inconsciente. El deber de todo hijo es sobrevivir. No te dejaré ir solo. Acompáñame. Mi deber es salvar a mi padre. Solo eres un niño, pero tienes la determinación de un hombre. Tu padre estaría orgulloso. Démonos prisa. El desierto nos matará si no lo hacen las hienas antes. Sígueme. Lo sigo. ¿Tu padre? ¿Estás seguro de que está vivo? No, pero tengo que intentarlo. Hace muchas crecidas que murió mi madre. No la recuerdo. Me crié solo con mi padre. ¡Tormenta de arena! ¡Nos viene de frente! No hay tiempo que perder. Tengo que llevarle su caballo. Vivo o muerto, lo necesitará en el más allá. Si está vivo, lo salvaré. Si no, le haré honor con mi muerte. Y cabalgaremos juntos por el campo de juncos. Cuéntate brillante de que nos vean las hienas. Tienes que quedarte aquí. El camino es peligroso. Haré cuanto esté en mi poder para salvar a tu padre. Salvar a mi padre es mi deber, no el tuyo. No soy un niño. Soy Rajotep de Dionisias. Y pienso ir. Y yo soy Bayek de Siwa, y no te pondré en peligro. No lo vas a hacer tú. Me pondré yo solo. Maldito seas, Rajotep. Te debería haber atado a un árbol. Acabamos de conocernos. Pero he respondido a tus preguntas con la verdad. Voy a salvar a mi padre. Esta no es tu misión. No puedes prohibirme nada. No soy tu hijo. Tú no eres el único con una misión. Soy un medjay. Y mi deber es proteger. ¿Un medjay? Ya no queda ninguno. Solo filaques que nos saquean y matan a nuestras madres. Los protectores están corruptos. Necesitamos medjay. Nuevos protectores. O que los medjay y el pueblo sean uno solo, Rajotep. No lo veo. ¿La respuesta es la diosa? ¿Cleopatra? No lo sé, con certeza. Pero alguien va a tener que hacer de medjay. El honor y Egipto están muriendo. Tendré hijos y los instruiré para que el honor perdure en ellos. No, vamos. Porque no vamos a hacerle caso. Al menos vamos a la misma. Por aquí. Agáchate. Su campamento está cerca. Los bandidos nos pueden ver. Vale, vamos. Rajotep, eres como mi hijo. También luchó en una guerra de hombres y murió en el empeño. ¿Permanecerás oculto? De acuerdo, Bayek. Te escucharé esta vez. Pero si caes, tomaré tu puesto. ¿Ves la torre de vigilancia? Los guardias abandonan sus puestos para ir a mear. Aprovecharemos para pasar. Tienes madera de estratega. Tu padre estaría orgulloso. Ahora pégate a las sombras y espera. Debería tener cuidado por aquí. ¡Pues no salgas! Eh, oye, no irás a ningún sitio. No puedes escapar. ¿Vale? ¿Dónde? Vale, ese. Aldeanos, vamos. ¡Vamos! Venga, va, 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 va. ¡Eh, espera! ¡Eh, ¡alto! ¡Ah, ahí está! ¡Devuélveme mis flechas! ¡Gracias! ¡Me clashe aquí de afuera! ¡Rajotep! ¡Estás vivo! ¿Están todos bien? ¿Dónde está mi padre? Lo siento, Rajotep. Lo llevaron al foso de los cocodrilos. ¿Quién podría con ellos? Los demonios no sangran como estos. ¡Escuchadme! ¡Le debéis vuestra vida a mi padre, Turo! ¿Recuerdas su castigo por defender el honor de tu hija? ¿Y tú? ¿Cuando cruzó el desierto con la curandera para tu padre? Ahora mi padre os necesita. Si vive, le salvaremos. Si no, le vengaremos. ¡Como sea! ¡Lucharemos! ¡Arendale! ¡Karatututla! ¡Lagintutla! 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 Sin duda, eres hijo de tu padre. Tienes razón, Rajotep. Demonios o no, te seguiremos. Son muy conscientes de que este pavo no pudo encontrar una llena. Llevamos preparados desde que los bandidos atacaron. Cabalgaremos para salvar a mi padre y Amon nos acompañará. ¡Hia! ¡Toma mi lanza! ¡Abajo los bandidos! ¡Ajá! ¡Ya está envenenado! ¡Eres hombre muerto! ¡Soy muerto! ¡Te veas! ¡Mierda! ¡Tienes que arreglar eso! ¡Va! ¡Tiro preparado! ¿Quién va? ¿Qué sucede? ¡Basta ya! ¡Por favor! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Un amigo. ¿Puedes caminar? Hay que sacarte de aquí. Creo que no. No puedo ver. Me torturaron y estoy ciego. Hay un muelle seguro fuera del campamento. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Padre! ¡Vives! ¿Qué te pasa? Los demonios me sacaron los ojos pero no se llevaron a mi hijo. Me has salvado, Rajotep. ¡Nos salvó a todos! Mató el solo a cinco demonios. ¡Yo lo vi! Rajotep, hoy eres un hombre merecedor de su caballo. ya no puedo liderar. Tendrás que hacerlo tú ahora. Padre, está aquí Bayek de Siwa. Luchó también. Siempre serás bienvenido en nuestra aldea. Esta noche haremos una fiesta. ¿Quieres venir? Solo ayudé. Tu hijo es valiente. Dudo que vuelva a necesitar mi ayuda. Será un gran líder. Ahora, he de lidiar con mis propios demonios. Vale, amenaza inminente. Vale, volvemos a Siwa. ¡Vamos! Creo que no nos va a dar tiempo a hacer la misión. Creo. ¿Qué? Haremos esta misión y ya no cortamos hasta que regrese a la tarde. ¡Vamos! 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 Necesito salir, dejad de perseguirlos No, 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 no. Nos ha bugueado el arco Vale Vale Oh no, me atacan ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y casi se muere Vale El viento se eleva Y con él la arena En cuanto a seis y media es mi punto De parar Así que en un minutito Lo que acortemos de trecho es lo que nos vamos a llevar ¡Se acabó! tocó 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 tocót tens Bueno No vamos a ver esta tarde